Muchas gracias señor presidente, un saludo a los colegas, a las personas presentes. Con relación a este caso, señora o señor presidente, podemos decir lo siguiente. Nosotros durante meses hemos estado defendiendo como bancada la legalidad, señor presidente. La legalidad enmarcada en la constitución política del Perú y en el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley. ¿Y qué hemos recibido a cambio? Calumnias, difamaciones, incluyendo de los medios de prensa, en la cual se han hecho todo tipo de especulaciones, que estamos blindando al congresista Donaire, que nosotros hacemos cálculos políticos, que si él ha votado el 92% de la vez con nosotros, entonces nosotros estamos preocupadísimos y tenemos que apoyarlo, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de mentiras y falsedades, señor presidente. Nosotros como bancada, lo que hemos hecho es defender valores y principios establecidos en la constitución política del Perú y establecidos en el reglamento del Congreso. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Lo que pasa es que hay gente que le molesta pensar que en esta bancada hay principios y valores. Eso es lo que le molesta. Entonces especulan hasta el día de hoy, en un medio de prensa a nivel nacional, radio y televisión, especulando al 92%, que no sé qué, que no sé cuántos. Y en la cual nosotros hacemos mención, por ejemplo, del artículo 25, que muchos ni siquiera lo quieren leer. Dice lo siguiente, cuando un congresista, cualquiera de nosotros, es reemplazado por el accesitario, en caso de muerte o enfermedad, o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones, o que haya sido inhabilitado o instituido en el juicio político por infracción constitucional, o que haya sido condenado mediante sentencia firme, no una sentencia en primera instancia, o a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. Y yo, en beneficio de quien no está acá, el congresista Don Aire, puedo decir con certeza, con limpieza de corazón, nunca el congresista Don Aire me ha llamado, o ha llamado a alguien de esta bancada para que lo ayuden. Nunca, nunca hemos hecho cálculos políticos con él, nunca hemos hecho especulaciones como las que se han hecho acá, señor presidente, y ahí, en los medios de prensa, nosotros actuamos en base a valores y principios, y hoy estamos frente a una sentencia firme, por lo tanto, Tiempo adicional. Muchas gracias. Por lo tanto, Fuerza Popular votará a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, porque estamos en una situación diferente de meses anteriores. Ahora, estamos en una sentencia firme, señor presidente, y esto nos avalan constitucionalistas y distinguidos abogados, que han sido inclusive presidentes del Congreso de la República. Gracias. Gracias. Gracias.